Soy el inspector Bruce Kenner, 14 de octubre de 1990. Es muy importante que nos cuentes todo. Me matarán. Nadie va a hacerte daño nunca más. Despeja tu mente detrás del péndulo. Dinos lo que ves. Oí que llamaban a mi puerta. Había una anciana. Sonreía de un modo muy extraño. No, me llevó a pago. Vestían túnicas. Era una misa negra. Lo matarán a usted también. Tengo el presentimiento de que este caso es parte de algo más grande. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.